A través de los videojuegos nos convertimos en las heroínas que salvan el mundo. Pero ¿sabes qué? Los auténticos héroes y heroínas no están en el mundo virtual. Están aquí, en el mundo real, luchando día a día contra situaciones desfavorables. Médicos del Mundo nos ha dado la oportunidad de conocer otras realidades. Historias de personas reales que viven situaciones difíciles todos los días. Muchísimos maratones. Es que era muy vulnerable. Pero no muy fácil la acción. Que no puedo ni ir tranquila. Queremos cambiar las reglas del juego. Queremos que todos y todas tengamos las mismas oportunidades. A Médicos del Mundo. Juntos podemos ser parte del cambio que el mundo necesita. Un mundo justo que garantice la igualdad y los derechos de todos y todas. La labor que hacéis me parece increíble. Siempre vas a escribir con alguien que te sienta la mal. Mi nieta, mi hijo, médico y tú. Únete a la transformación social. Únete a Médicos del Mundo. Dona. Dona.